Ya estamos cerca del estreno de la octava de A Game of Thrones donde Daenerys, Gion, Arya, Cersei, Tyrion, Sansa y Jaime, muestran sus intenciones en el primer trailer. De acuerdo a el comercio, Game of Thrones Juego de Tronos temporada final se estrenará el próximo 14 de abril. Por medio del canal YouTube de HBO, el adelanto incluye entre sus múltiples escenas una en la que Ion Snow y Daenerys Targaryen aparecen junto a los dos últimos dragones vivos, Drogon y Rhaegal. Además, Arya Stark, Maisie Williams, aparece muy asustada al inicio del video. ¿Qué podría ser tan terrorífico como para poner en aprietos a una de las mayores asesinas de esta historia? Pero si este adelanto de Game of Thrones destaca por algo, eso es la gran batalla de los vivos y los muertos a las afueras de Winterfell. Jaime Lannister, Jorah Mormont, Jon Snow, Brienne de Tarf, Podrick Pine y más personajes aparecen listos para dar sus vidas por westeros. Noelia demuestra que es más intrépida que Instagram y comparte foto totalmente de suda. Mientras tanto, en King's Landing, Cersei aparece rodeada de fogatas en el Salón del Trono. Segura, pero visiblemente incómoda. Como si supiera que sus días como reina están contados. La gran guerra en las leyendas del mundo de Game of Thrones se conoce como la larga noche a la guerra de los hombres y los niños del bosque contra el Rey de la Noche, quien amenazaba con acabar con toda la vida. Esta guerra se repetirá, pues como se vio al final de la temporada 7, el enemigo utiliza a un dragón para derribar el lado este de la muralla y dejar que su ejército entre a westeros por primera vez en miles de años. En los próximos episodios Daenerys Targaryen, Emilia Clarke y Jon Snow y Tarrington, unen fuerzas para enfrentar esta amenaza. Punto. Mientras el reino corre el peligro de desaparecer, Cersei Lannister, Lena Headey, quiere aferrarse al poder desde King's Landing con ayuda de su aliado, Euron Grey. Y hoy, Pilu Asbaek, dató la temporada final de Juego de Tronos, llega a HBO el domingo 14 de abril del 2019. Punto.